hoy el evangelio nos testifica como nuevamente las multitudes de personas se acercaban a jesús buscando lo que sólo él les podía dar una sanación que humanamente parecía imposible pero sólo jesús con el poder de dios les podía brindar y era tal la fe de las personas que sabían que bastaba con tocar la punta del manto sea la última orillita de la persona de jesús para así obtener la sanación esperada no recuerdo cuándo fue la última vez que oí mencionar eso de la punta del manto fue la vez que una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años hizo este gran acto de fe basta con tocar la punta del manto y con eso sanaré y efectivamente la mujer fue sanada de 12 años de enfermedad creo que desde entonces empezó a correr la voz de que la punta del manto de jesús tenía poderes curativos y entonces las multitudes empezaban a buscar tocar esa punta del manto ya ni siquiera querían ver a jesús a los ojos ya se agachaban y ahí estaban arrastrándose queriendo tocar la punta del manto una vez me puse a fantasear de cómo ya traería jesús todo deshilado todo mugroso todo percudida la punta del manto de tanto que se lo quería agarrar la gente incluso sospecho que alguien muy pasado de listo le cortó un pedazo de la punta del manto y lo conservó como amuleto y luego lo llevó a hacer giras para ofrecerle a la gente poder tocar el manto sanador de jesús a cambio de algún donativo por supuesto y luego hizo su agosto mandando a hacer réplicas de la punta del manto de jesús o telas frotadas con la punta del manto de jesús que se le vendieron como pan caliente estoy fantaseando no es que así haya sucedido pero me parece que se parece a la situación que muchas personas tienen con respecto a los artículos religiosos que le atribuyen más poderes mágicos a cierto objeto de devoción que aquel que les da ese poder esa gracia entendamos que no era la punta del manto de jesús la que sanaba era el poder de dios y la fe de esas personas que decían basta con que toque la punta del manto pero quizá alguien entendió que esa punta del manto era la que tenía los poderes curativos y ahí van las multitudes recordemos que la sanación es algo integral no era ya toca la puntita y listo es de que la persona acudía a jesús mostraba su fe jesús perdonaba sus pecados sanaba sus heridas interiores se curaba de su enfermedad física pero sobre todo sanaba su alma y de allí pasaba al seguimiento de jesús era un proceso integral lamentablemente muchos se quedan solamente con esa parte milagrosa con la parte de obtener el favor y lo demás no me interesa desgraciadamente lo vemos en tantos ejemplos por ejemplo aquellos que quieren tener la medalla que dicen que le cierra las puertas al demonio bueno pues si te pones esa medalla algunos en al pecho otros en la puerta de su casa otros hasta se la tatúan pero de qué te sirve cerrarle las puertas al demonio si tampoco se las abres a jesús si de todos modos no dejas entrar a jesús en tu vida en tu conciencia en tu corazón y cuando no es así le abrimos la puerta trasera al demonio para que se meta a través de otras cosas a través de nuestros propios pecados o de otras supersticiones veo en algunos lugares hacer largas filas para por ejemplo imponerse la corona de espinas de un cristo milagroso bueno pero de qué te serviría ponerte la corona de espinas en la cabeza pero no dejas penetrar aquí los criterios del evangelio no dejas transformar tu mente piensas que sólo por ponerte la corona eso ya cambia las cosas conozco tanta gente que pide bendecir galones de agua para poder regarla para tomársela hasta para bañarse en ella para lavar su auto para regarla en su casa bueno pero el resto de su vida cristiana totalmente en paréntesis creen que el agua bendita va por sí sola a suplir su presencia en la eucaristía su conversión personal cuando no es así y no se diga del uso que dan a otro tipo de objetos como el aceite de la sal exorcizada tantos devotos a maría santísima que por supuesto una recta devoción a maría nos lleva hacia jesús pero hay tantos que van a sus santuarios le hacen mandas donan para su fiesta van en peregrinaciones tienen tantas imágenes sin embargo están tan lejos de hacer lo que un verdadero devoto de maría tiene que hacer que es hacer caso de sus palabras hagan lo que jesús les diga hay santuarios donde se exhiben tras una vitrina los milagros eucarísticos testimonios de la presencia real de cristo en la eucaristía bueno van a ver y se asombran ante ese milagro eucarístico pero ignoran el milagro eucarístico que pueden recibir todos los días que está allí en el sagrario de su capilla de su parroquia que es el mismo cristo pero prefieres ir a ver el milagro lo asombroso cuando al verdadero ahí lo tienes pero no lo recibes las reliquias de los santos que tantos las visitan tanto se les encomiendan y hasta las cargan pero más como un amuleto de la buena suerte como si fuera no sé una pata de conejo un talismán del que puedes obtener favores o sacar las malas vibras no entendemos que esas reliquias son el testimonio de la vida de alguien que se ha entregado a dios y que nos ha dejado su ejemplo claro que nos ayuda con su intercesión pero sobre todo nuestra devoción ha de estar centrada en imitar el testimonio de vida de aquel santo que siguió el camino del evangelio y bueno tú cuántos testimonios más conoces acerca de esto recuerda no era la punta del manto de jesús y vaya quién se conforma con la pura puntita quien dice a mí nomás la puntita de la pizza sino más un poquito nomás un pellizquito nadie se conforma con la pura puntita tampoco tú tampoco tú te quedes solamente con la punta de lo que puede ser completo jesús no quiere darte nada más la punta del manto quiere darte toda su persona todo su amor por ti dio toda su sangre todo su ser por lo tanto acepta su mensaje completo entregale tu ser completo y no nada más busques una parte de jesús para un solo aspecto de tu vida porque entonces estarías privándote de la mejor parte que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén les saluda este flojonazo gracias